Música Fresas con caramelo de vinagre Para esta receta usaremos Medio kilo de fresas de temporada 150 gramos de azúcar Una copa de agua caliente Y una copa de vinagre de vino blanco La copa equivale a 50-55 mililitros En un recipiente alto Añadiremos el azúcar para derretirlo Y así podré empezar a hacer el caramelo Una vez fundido, retiramos del fuego Una vez que tengamos el caramelo Con mucho cuidado Vamos a añadir el agua caliente Hay que tener cuidado de no quemarse Ya que va a saltar muchísimo Cuando tengamos esta textura Apartamos y dejamos que se enfríe Os recomiendo, antes de usar las fresas Lavarlas muy bien Música Y con un cuchillo Las iremos cortando como más nos guste Una vez frío nuestro caramelo Vamos a echar la copa de vinagre Y a unirlo muy bien Fíjate en la textura final Bañamos nuestras fresas con el caramelo de vinagre Y lo reservamos en la nevera Durante dos horas antes de comer Y ya tendrás tus fresas al caramelo de vinagre Si te ha gustado dale a like Y suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!